Plaza base para todo trabajador compensado y o eventual que no cubre un espacio contitular. Pago de contenidos a trabajadores de CEP de Baja California Sur conforme lo marca la ley. Mejor servicio médico de listo. Justicia pronta y expedita en el desvío de dinero de la caja de ahorro de jubilados del centro. Revisiones indisciplinarias para el objetivo. Muy bien, estamos iniciando con la tercera y última transmisión de la marcha del Magisterio en Guerrero Negro. De aquí los vamos a acompañar hasta finalizar la marcha. Allá en la clínica de Alice, aquí hay otro contingente que se va a unir. Así lo hicieron también en el Cuatro Altos de la Segunda y en el Cuatro Altos de la Farmacia San Martín. Así se organizaron los maestros y los trabajadores de la educación. Aquí les van a dar agua. Vamos a tener cinco minutos para que compactemos contingente, para que se hidraten, para que descansen. Y vamos a escuchar lo que los compañeros que están aquí nos vienen a aportar también, a unirse a esta manifestación. Vamos a pasar para acá para poder tener una imagen más amplia, porque la tenemos en vertical. Buenos días. ¿Qué tal? Hola. Bien, gracias. Bien, gracias a usted. No, que no has enterado. Sí. La profe. Aquí van a tomar un pequeño receso, descanso de cinco minutos y van a aprovechar para informar, lanzar sus consignas. Profe, buenos días. Buenos días. Y también hidratarse, porque sí hay compañeros y compañeras que vienen desde el inicio, desde la marcha, ya en este linerito, hasta este momento. Escuchamos. Plaza base para cualquier compañero compensado y eventual. Al negocio que se hace con los compañeros en situaciones que tienen, además, la mejora de los servicios de salud de ISTE, una dependencia en la cual debería estar siendo invertida constantemente por el gobierno federal y que han hecho un asomiso y se han llevado el dinero a otros rubros o a otras bolsas, pero no a donde debe de ser. Exactamente. Exactamente. Dotación de materiales y insumos para las instituciones educativas. Basta de que los maestros, directivos, padres de familia, le inviertan a la institución para que no se caiga, que no esté deteriorándose y que el gobierno se siga ahorrando ese dinero. Basta, compañeros, de que el docente de su bolsa tenga que invertirla en la mejora de su salón. No es posible eso. Efectivamente. Cumplimiento total y cabalga las minutas firmadas entre el gobierno federal y estatal. Recordemos que hace algunos años el gobierno estatal firmaba en convenio con el sindicato unas minutas. Que al pasar a ser un federal a todos, esas minutas iban a ser tomadas en cuenta y respetadas por el gobierno federal. Muchas de esas prestaciones que nosotros teníamos han sido omitidas y no se han cumplido con ellas. Hay una problemática que está afectando ahorita exclusivamente a los compañeros que son jubilados y pensionados, los cuales con mucho esfuerzo realizaron una tasa de ahorro y el recurso de la misma fue desviada. Ese recurso ahorita está perdido y las personas responsables de ese desvío no se han hecho responsables. Es momento de que la misma sociedad y el sindicato cubre para que se hagan justicia en ellos. El pago de quinquenio conforme lo marca la ley, recordemos que el quinquenio es un derecho laboral y es una prestación que el gobierno estatal debería estar cumpliendo con nosotros y que haya hecho omiso, ha hecho caso omiso, es momento de que esto ya se resuelva y que sea una de las prioridades por atender en esta negociación ahorita. Cambio de micrófono, por favor. Muy bien. Releos australianos. Cumplir con la estructura ocupacional de todos los planteles, en nuestra zona, en la parte norte del país, una de las problemáticas que enfrentamos constantemente al inicio del ciclo escolar es la falta de maestros. Y no se diga de la problemática que enfrentan todavía hasta el día de hoy muchas instituciones porque no cuentan con el personal que se requiere para darle la atención o el servicio que nosotros debemos de brindar a nuestros alumnos. Buscar la certidumbre en las promociones e ingresos al servicio profesional docente, lo que conocemos como SICAM, una barrera que se nos ha puesto a todo el magisterio. No es cierto que sea un instituto que busque el crecimiento profesional del magisterio. Al contrario, ha sido una justificación para ir frenando el avance de todo el magisterio de nuestro estado y en el país en general. Reconocimiento de la antigüedad y pago retroactivo de seguridad social a los años trabajados bajo el estatus de eventual compensado. Aquellos compañeros que tienen más de 10 años laborando ante la Secretaría de Educación Pública y cuando tienen la oportunidad de acceder a una plaza, resulta que es validado a partir del momento que obtuvo la plaza. Y todos los años trabajados anteriormente han sido omitidos y no han sido de validez para un proceso de antigüedad. Es momento, es el lugar de levantar la voz. Unidad, unidad en la lucha sísmica. Unidad, unidad en la lucha sísmica. Bien, escucharon las exigencias básicas, fundamentales. No piden nada fuera de... De lo común, son exigencias legítimas para las mejoras... Gitanon, oluşando, también este educando. El marco, huyendo, también este educando. ¿Avanzamos, compañeros? ¿Qué hay usted? Bien, vamos a continuar. Ya de aquí nos vamos a acompañar hasta el último tramo, que es allá en la clínica del Issste. Nos informaban que allá va a concluir. Demagogia, demagogia. Todos somos uno y uno somos todos. No queremos reuniones, exigimos soluciones. Luchando, luchando, vamos avanzando. Luchando, luchando, vamos avanzando. Compensado y eventual, te vamos a apoyar. Compensado y eventual, te vamos a apoyar. Compensado y eventual, te vamos a apoyar. No, que no, sí, que sí. Por aquí venimos. Perdón. No, que no, sí, que sí. Por aquí venimos ya. Me saluda, Sionel. Sí. Ah, ok, ahorita la voy a saludar. No, que voy a ir con ella. Ah, ya, listo. Ok, gracias. No, ya. Mamá. Sí. No, ya. El mensaje salinero. 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 Se lee y se escucha. Se lee y se escucha. Se lee y se escucha que su demanda es justa. El Pueblo Consciente apoya a sus docentes. Ánimo compañeros, ¿qué pedimos? ¡Mudicia! ¿Qué pedimos? ¡Mudicia! Ya estamos cerca compañeros, un aplauso. ¡Ranfores! ¡Ranfores! Avanzamos hacia el último tramo por toda la Cazada de la Arculica. ¡Mudicia! 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 Están las llaves. Exigimos soluciones. Nomás, si, nomás le das freno y no le des más suerte por los frenos. ¿Para dónde vas? Por acá, ya te pones allá para que le derretes a los que le tengan que reír. Por allá. Pero esa recoge la pieza esa porque la voy a ocupar. Ahí, ya venimos por aquí. Allá abajo quedó. Todos somos uno. Uno somos uno. El pueblo consiente. Apoya a tu docente. Unidad, unidad, en la lucha sindical. Unidad, 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 un No queremos reuniones, exigimos soluciones. Luchando, luchando, vamos avanzando. Con el Estado y 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 el Estado. No queremos demagogia, exigimos solución. Unidad, unidad en la lucha sindical. A luchar, a luchar por certeza laboral. A luchar, a luchar por certeza laboral. El pueblo, consciente, apoya a sus docentes. El pueblo, consciente, apoya a sus docentes. El maestro, luchando, también está enseñando. El maestro, luchando, también está enseñando. Luchando, luchando, vamos avanzando. Todos somos uno y uno somos todos. Todos somos uno y uno somos todos. Compensados y eventuales, te apoyamos por igual. Compensados y eventuales, te apoyamos por igual. No queremos reuniones, exigimos soluciones. No queremos demagogia, exigimos solución. No queremos demagogia, exigimos solución. Lo que no, sí, que sí, ya venimos por aquí. A luchar, a luchar por certeza laboral. A luchar, a luchar por certeza laboral. ¡Unidad, unidad en la lucha civica! El maestro, luchando, también está enseñando. ¡El maestro, callado, jamás seré escuchado! No queremos reuniones, exigimos soluciones. Compensado y eventualmente apoyamos por igual. Todos somos uno y uno somos todos. No queremos demagogia, exigimos solución. No queremos reuniones, exigimos soluciones. Luchando, luchando, vamos avanzando. Luchando, luchando, vamos avanzando. Compensado y eventualmente apoyamos por igual. No queremos reuniones, exigimos soluciones. El maestro luchando también está enseñado. No queremos reuniones, exigimos soluciones. No queremos reuniones, exigimos soluciones. Unidad, unidad en la lucha síndica. A luchar, a luchar por certeza laboral. A luchar, a luchar por certeza laboral. No queremos demagogia, exigimos soluciones. No queremos reuniones, exigimos soluciones. No queremos reuniones, exigimos soluciones. Todos somos uno y uno somos todos, compensado y eventualmente apoyamos por igual, no que no, sí que sí, ya venimos por aquí. Unidad, unidad en la lucha sindical, a luchar, a luchar por certeza laboral, luchando, luchando, vamos avanzando. Vamos avanzando, todos somos uno y uno somos todos, todos somos uno y uno somos todos, no queremos demagogia, exigimos soluciones. No tuviste problemas por aquí, es fácil, es que no más, no queremos demagogia, es que yo también la quebré es porque la abro así y es así. Luchando, luchando, vamos avanzando. El manual la puso ahí. Con esta lucha va a continuar exponiendo cada una de las razones por las cuales nos encontramos actualmente en este paro laboral, por la mejora de las condiciones laborales y por la mejora de cada una de las instituciones educativas. Todos somos uno y uno somos todos. Todos somos uno y uno somos todos. Venimos avivando al punto final que tiene destinada nuestra marcha. Vamos a ser alto tantito aquí para escucharnos y luego organizarnos bien. El carro va a entrar, está una carpa con la que nos están esperando ya las instituciones que están acordadas en este punto, que son la primaria de Alteza Rosiqueiros, ambos turnos. Vamos a quedarnos nosotros desde una carpita azul, que se van a observar ahorita, hacia atrás, por favor, con el fin de que si llega a haber alguna emergencia, puede entrar de aquel lado, esto ya está organizado, así que no obstaculizar de la carpita azul, hacia acá nos quedamos nosotros, por favor, y ahorita vamos a seguirles dando indicaciones. Si buscan avanzar, por favor. Muy bien, en este momento vienen arribando nuestros compañeros. Anda por el barrio, te dan un deseo. Para nuestros compañeros, que se escuche a una sola voz la razón por la cual en este momento es donde íbamos en la lucha y vamos a recordarle a nuestra comunidad cuáles son nuestras razones, cuáles son las causas por las cuales nos encontramos en paro actualmente. Posterior a cada una de estas demandas, Posterior a cada una de las demandas, gritamos todos juntos, justicia. Plaza base para todo trabajador compensado que no cubra un espacio con titular. Pago de quinquenios a trabajadores de la SEP de Baja California Sur, conforme lo marca la ley. Justicia. Mejora de servicios médicos de ISTE. Justicia. Cumplimiento total de las minutas históricas firmadas. Justicia. Dotación de materiales e insumos necesarios a escuelas. Justicia. Justicia pronta y expedita en el desvío de dinero en caja de ahorro de jubilados del CENTE. Justicia. Reconocimiento de antigüedad y pago retroactivo de seguridad social de los años de trabajo, bajo el estatus de compensado o eventual. Justicia. Cumplir con la estructura ocupacional de todos los planteles. Justicia. Ahora vamos a externar cada una de las consignas. Posterior repetimos, ¿ok? Maestros unidos jamás serán vencidos. Maestros unidos jamás serán vencidos. Este día no es de fiesta, es de lucha y de protesta. Este día no es de fiesta, es de lucha y de protesta. De norte a sur, de este oeste, lograremos nuestra lucha, cueste lo que cueste. De norte a sur, de este oeste, lograremos nuestra lucha, cueste lo que cueste. Con plaza compensado, igual trabajo, igual salario. Con plaza compensado, igual trabajo, igual salario. A luchar, a luchar por certeza laboral. A luchar, a luchar por certeza laboral. El maestro consciente ni se rinde ni se vende. Unidad, unidad, unidad en la lucha sindical. Unidad, unidad en la lucha sindical. El CENTE, unido, jamás será vencido. El CENTE, unido, jamás será vencido. También está enseñando. El maestro, luchando, también está enseñando. El maestro, callado, jamás será escuchado. El maestro, callado, jamás será escuchado. Administrativos y docentes, juntos con el CENTE. Administrativos y docentes, juntos con el CENTE. Si la gente se pregunta, ¿y esos quiénes son? Somos los maestros que exigimos solución. Si la gente se pregunta, ¿y esos quiénes son? Somos los maestros que exigimos solución. Se ve, se siente, el CENTE está presente. Se ve, se siente, el CENTE está presente. El Pueblo Consciente apoya a sus docentes. El Pueblo Consciente apoya a sus docentes. Un fuerte aplauso, por favor, para continuar con esta lucha. En unos momentos más, algunos de nuestros compañeros van a tomar la palabra para dar a conocer cuáles son nuestras necesidades para que en nuestra comunidad se escuche la razón por la cual el Magisterio continúa en paro. Que recuerden que este paro no es nada más porque sí, tiene una razón de ser. Esta lucha tiene un motivo. Muchísimas gracias, compañeros, por acompañarnos y por acompañarnos y continuar con esta lucha. Muchísimas gracias y de nuevo un fuerte aplauso, por favor, porque todos somos uno y uno somos todos. Nos vamos a tomar cinco minutos, por favor. Este va a estar escuchándose el himno para que se hidraten, para que descansen, para que nos acomodemos y ya después tenemos el evento que está preparado para ustedes. Bien, vamos a hacer una pequeña suspensión aquí para iniciar con ese último evento, para que quede desde el inicio. Vamos a cortar transmisión cinco minutos nada más en lo que ellos se descansan, se hidratan, se acomodan. Y ya la parte final, creíamos que iba a ser desde el inicio, llegando, pero no. Entonces, así están organizados, están muy bien organizados. La manifestación, como usted lo pudo observar, ha sido totalmente pacífica. Las consignas son denuncias legítimas a sus necesidades, que el patrón ha incumplido o ha hecho caso omiso en algunas ocasiones. Y la lucha magisterial de Baja California Sur es una lucha legítima por sus derechos y por justicia laboral. Suspendemos transmisión, volvemos en cinco minutos. Gracias a quienes nos han acompañado en esta tercera transmisión de la marcha del Magisterio Región 8.